Buenas tardes, soy Amy para Zona Cubana, estamos acá con Lápiz Consciente, más conocido como el papá del rap. Cuéntanos cómo estás, bienvenido a Miami. Bien, gracias, gracias. ¿Por qué bautizado el papá del rap? El papá del rap es un apodo, un seudónimo que me ponen los lapicistas, la gente que apoya la carrera de Lápiz Consciente porque mi característica es ese tipo de música, el rap. Y allá en mi natal República Dominicana me pusieron ese apodo. Sabemos que estás acá en el estreno de tu nuevo disco Cicatrices. ¿Por qué lo nombraste Cicatrices? Cicatrices lo nombré así porque es el cierre de las heridas tanto personales como espirituales y profesionales de Lápiz Consciente. ¿Y alguna exclusiva que nos quieras brindar? Algo que no hayas dicho esta tarde acá. Cicatrices va a tener un bonus track, va a tener un bonus track donde vendrán canciones como PJ Sinsuela y dos colaboraciones sorpresas por ahí que le tengo a esa gente. Lo hemos llamado el postre, así lo ha llamado Emiliano Vázquez, el postre que le vamos a dar a la gente. Genial. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad ha sido un tremendísimo placer que sigan los éxitos y muchísimas bendiciones. Ya ustedes saben mi gente, esto fue Amy para Zona Cubana. Manténganse live.